Ya se encuentran disponibles las actualizaciones acumulativas de marzo para Windows 10, pero también para Windows 11. También hay una actualización importante para los del canal Insider, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video que siempre, como cada martes, segundo martes de cada mes, sí, actualizaciones acumulativas para Windows 11, para Windows 10 y en esta ocasión también una actualización acumulativa o en referencia para los del canal Insider. Vámonos de primera instancia con Windows 11, es la compilación 22.556, es la KB501.1493, es una actualización acumulativa que viene con correcciones menores, demasiadas en cuestión de seguridad y bueno, soluciona un problema conocido que ocurre cuando intenta restablecer un dispositivo de Windows y sus aplicaciones, las cuales tienen carpetas que contienen datos de análisis como Microsoft OneDrive o Microsoft OneDrive for Business. Cuando selecciona eliminar todo, es posible que no se eliminen los archivos que se han descargado o sincronizado localmente desde Microsoft OneDrive. Algunos dispositivos pueden tardar hasta 7 días después de instalar esta actualización, esta actualización para solucionar completamente el problema y evitar que los archivos persistan después de un reinicio. Si instalaste las actualizaciones anteriores, solo debes descargar e instalar en tu dispositivo las nuevas actualizaciones contenidas en este paquete y esta actualización mejora la calidad de la pila de servicio, que es el componente que instala las actualizaciones de Windows. Las actualizaciones de la pila de servicio garantizan que tengas una pila de servicio sólida y confiable para que tus dispositivos puedan recibir completamente las últimas updates. De momento no hay problemas conocidos en esa actualización y Microsoft combina la última actualización de la pila de servicio para el sistema operativo con la última actualización acumulativa. De igual manera te dejo el servicio de actualizaciones de pila abajo ahí en la descripción. Después habría que destacar que prácticamente son alrededor de 92 vulnerabilidades, dos divulgadas públicamente y tres críticas que se han solventado. Esto para Windows 10 y también para Windows 11 prácticamente correcciones ahí en cuestión de vulnerabilidades, en cuestión de seguridad. Así es que se han solventado como siempre esta clase de actualizaciones acumulativas generalmente ya últimamente vienen a ayudarnos a mejorar en cuestión de seguridad el sistema operativo. Así es que ya la puedes obtener y ya sabes cómo es el paso es inicio en configuración en el apartado de Windows Update y poder localizar la actualización que corresponde a el 8 de marzo. Así es que disponible ya y vámonos ahora con la actualización acumulativa para Windows 10 es la KB501.14.87, compilaciones del sistema operativo 190.42.1586, 190.43.1586 y 190.44.1586. Destacar que está disponible para la versión 21H2, 21H1, 20H2 y bueno también para otras anteriores que prácticamente a solventar demasiadas cuestiones en seguridad. Quiero destacar que en el apartado de Microsoft en el soporte dicen que Windows 10 versión 20.04 llegó al final del servicio el 14 de diciembre de 2021 y para continuar recibiendo autorizaciones de seguridad y calidad. Microsoft recomienda que actualices a la última versión de Windows 10 para actualizar a una de las versiones más recientes de Windows 10. Entonces se recomienda utilizar el paquete de habilitación adecuado, el uso de EKB, que hace que la actualización sea más rápida y sencilla y requiere un solo reinicio. Y para encontrar lo que es el EKB para un sistema operativo específico hay que ir a la selección de mejoras, hacer clic o toque en el nombre del sistema operativo para expandir la selección del plegable. Y bueno pues a destacar que las actualizaciones de seguridad para el sistema operativo de igual modo han corregido 92 vulnerabilidades, por ejemplo solventado que el cliente de escritorios remoto necesita un parche porque había ahí un tremendo boot en el servidor que provocaría que por ejemplo se tuviese acceso a la ejecución del control remoto. El Windows 10 2004 y versiones posteriores solo tienen un error SMV3 y las extensiones de video HEVC están recibiendo un parche, lo que significa que si tienes un problema con las extensiones de video se han solventado con esta actualización para Windows 10. Y bueno, de igual manera a destacar que es importante actualizar a lo que es esta parche porque esta actualización incluye mejoras de calidad y esta compilación incluye todas las mejoras de Windows 10 en la versión 20H2. No se documentaron problemas adicionales y esta actualización de seguridad incluye mejoras que formaron parte de la actualización KB501-0415 publicadas el 15 de febrero del 2022. Únicamente que marcaron que esta actualización mejora la calidad de igual manera de la pila de servicio componente importante en las actualizaciones. Así es que es importante a destacar de igual manera prácticamente correcciones muy pero muy menores en cuestión de mejoras. No hay nada, así es que a destacar es importante y vámonos ahora con los del canal de Windows Insider porque hay que actualizar el subsistema de Windows para Android. Y es que el día de hoy han lanzado este boletín que sí, están enviando una actualización para Windows subsistema para Android en Windows 11 para todos los canales. Esta actualización es la versión 22003.4000.0 de Microsoft Store, incluye varias características y mejoras nuevas interesantes, incluyendo algunos cambios importantes en la reproducción de video, la intervención de Windows y la actualización de seguridad. Prácticamente de manera rápida la decodificación de hardware H.264 que ahora permite ahí el Windows subsistema for Android, cambios de red. Y con esa actualización vienen cambios de red en la plataforma para permitir futuras mejoras. Integración de correo ahí en el subsistema for Android, cambios en lo que es Anti-Aldis Man Multi Muestra y es una función útil para varias aplicaciones de juego. Algunos usuarios informaron que no se podía desactivar, así es que se ha solventado, mejoras en la entrada, porque realizaron mejoras en la entrada general del subsistema de Windows para Android, incluido el desplazamiento mejorado de las aplicaciones de Amazon a Store y Kindly. Y hay algunos problemas, por ejemplo, la reproducción de video en algunas aplicaciones pueden estar entre ciertos sistemas y al salir del modo de espera conectado, las aplicaciones pueden reiniciarse. Así es que es lo que está disponible para todos los canales del programa de Windows Insider. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Y el día de mañana tenemos un video importante con Windows 10 Zumba y 2 y lo que se ha descubierto en torno al extinto y no liberado Windows 9. Así es que nos veremos hasta la próxima. Mastertutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!